Yo hay una cosa que no entiendo, que queréis que os diga, no me entra en la cabeza El 80% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, yo no sé si es que os creéis guay, no tengo ni idea Pero es que no paro de hacer contenido de Calité, estamos hablando de entrevistas a Cristian Martinoli, Luis García, el mismísimo Jorge Campos con lo difícil que es Y juego contra gente como Rogelio Funemori al FIFA, que más queréis, suscribiros que es gratis, no me seáis cabrones Ya va quedando menos para la temporada que viene e increíblemente con www.kidfootball.com Ya puedes comprar las nuevas camisetas que se vienen, o sea, es una locura, como siempre os digo Precios de escándalo envían a cualquier parte del mundo y la calidad de las camisetas es impresionante Yo no promocionaría nada que no le dé yo el visto bueno y bueno, son las camisetas que llevo en mis vídeos Ya sabéis que es que son 100% recomendables y que tenéis enlace en la primera línea de descripción Elegís el producto que queréis, elegís la talla, elegís si lo queréis con parches, si no, encima ya os traigo una proporción de estas que os gustan Que os traigo una vez al mes y en este caso pues os regalan por comprar camisetas, el pantalón corto y las medias de la camiseta Eso sí, tenéis que ponerlo en los comentarios, que nunca lo digo, los comentarios adicionales tenéis que ponerlo porque si no, no os lo van a mandar, ¿vale? Ponéis el código ZABA para un 10% de descuento y ya estaría familia Así que ya sabéis, ir a la descripción, kitfuggo.com y a darle duro, papi Normalmente suelo hacer una intro ahí molona diciendo a qué jugador voy a reaccionar, pim pam Pero es que hoy no me apetecía, me apetecía ir directo al grano ya que os he metido también la promo de las camisetas Y bueno, ¿qué decir de Rafael Márquez? Pues que estamos hablando de top 2 de los mejores futbolistas de la historia de México Con permiso de Hugo Sánchez que para mí es el rey, encima yo soy del Real Madrid y ¿qué quieres que os diga? Encima goleador nato Entonces pues, Rafa Márquez para mí está un poquito un escalón por abajo Pero bueno, ser el segundo mejor de la historia de México es una locura Encima es de mi equipo rival, ¿no? De mi eterno rival, estamos hablando de que estuvo en el FC Barcelona Lo ha ganado todo, es un grandísimo defensa, que sabe meter tiros libres, que es que es muy bueno, o sea, es increíble Y bueno, pues hoy vamos a ver una serie que os gusta bastante, que es la de reaccionando a... humillando a rivales Y bueno, pues me apetece ver esta cosita de Rafa Márquez Que seguro que algo nos hemos dejado en el tintero cuando reaccionamos mi padre y yo Y seguro que os gusta, va, vamos allá, let's go Ahí está Rafita, capitán de la selección mexicana De hecho, si mal lo recuerdo, me habéis dicho en los comentarios que es el que más mundiales ha disputado con México Así que eso se dice pronto, ¿eh? Yo lo que no recordaba es cómo marcaba los tiros libres, tío O sea, que sea mejor que Messi y Ronaldinho Que cuando hacían torneos los ganaba él Mira ya cómo ha cortado ahí, tío Dios Era el típico defensa que se tiraba limpio, tío O sea, se la quitaba, se jugaba ahí el alma Y se la quitaba limpio sin entrarle Y eso, cuidado, defender es un arte también No solo marcar goles, pim pam, ¿no? La defensa también es un arte Mira las faltas, tío, cómo metía los tiros libres Cómo los marcaba, chaval Dios Pero ¿sabéis lo que es? Vaya gallo, me ha salido ¿Sabéis lo que es? Ser mejor que Ronaldinho y Messi Y tirarlas él en el mismo equipo O sea, es una barbaridad Es una barbaridad, tío Le gustaba anticiparse muy bien Eh, mira cómo se metía arriba Sin miedo, sin nada Le echaba huevos, tío Le echaba cojones Era muy seguro siempre atrás Mira, mira, le echaban Cómo se la jugó una vez más Le entra limpio Dios, ahí la metió el hachazo, eh No sé quién era ese Dios Contra Brasil Y encima le gustaba llevar también la batuta, ¿no? Cuando subía al centro del campo Mantenea la calma Sabía ver Tenía una visión de juego espectacular Y el tener esa capitanía Capitanía, por así decirlo Es muy importante En un defensa El estar seguro El mover a tu equipo El saber anticiparse Saber cuándo hay que subir Cuándo hay que defender Eso era todo Contra Sergio Ramos Qué joven Estaba y es Ramos, tío Con el pelo largo y todo Ahí está Tiene un buen remate de cabeza Es muy típico eso de los defensas Pero Rafa Marquez Además de tirar los tiros libres También tenía eso Contra la América Madre, metió a la América No me acordaba de eso Yo creo que lo ha racionado a Ochoa No me acordaba de eso, tío Pero sí es verdad Madre mía Ah, no No había tirado él Él ha estado ahí al rechace Ojo Que el gol que hemos visto Se la ha dedicado a su hijo Santi Y yo soy amigo de él Yo soy amigo de su hijo Santi Seguramente vea este vídeo Y oro que esa celebración Como a un bebé Creo que era para Santi Ahí está Contra Holanda Contra Holanda No era penal Con Ronaldinho, tío Celebrando una Champions League Al lado del mismísimo Ronaldinho Gaucho, tío Míralo, tío Cómo entraba, eh A Brasil de nuevo Dios O sea, no le recordaba Tan destructor Tan entrando a de huello Pero además sabía lo que hacía Que alguna vez La habrá cagado Y la habrá sacado alguna roja Pero por lo general Yo creo que lo hacía De escándalo, tío O sea, es que yo No le analizaba tanto Por aquel entonces Era del Barça Yo que sé Pero ahora viéndole, tío Me parece increíble Me parece una locura Un abuso Y además ha estado En el mejor equipo del Barça En el tiki-taka, tío En el de Hitor Ronaldinho Messi Eso es una locura Era una locura Xavi en su mejor momento Iniesta Ha estado en un equipazo Los mexicanos Yo no sé si lo valoraréis o no Pero ha estado en un Barça Y mira que yo soy del Madrid De escándalo Y ha estado ganándose el puesto Siendo titular indiscutible Y es que Es que ese Era el amo, tío Lo que marcaba de cabeza, tío Increíble Buah Muy seguro Con el Atlas Imagino que en su retiro Tiene pinta que en su retiro Eso será una copa de oro Imagino, ¿no? Vaya rápido Se me ha pasado el vídeo De verdad lo digo O sea, es que no entiendo nada Era pleno disfrute Y es que Rafita Marque Era mucho Rafita Marque Solo había hecho un vídeo de él Con mi padre Reaccionando Pero este vídeo Tiene un poquito mejor de calidad Es más actual La han subido hace poco Y me apetecía Me apetecía ponerme a ver un vídeo Hoy sábado Digo, mira, ¿por qué no me voy a poner a Rafita? Que seguro que a mis suscriptores los gusta Y que coño Llevaba sin hacer reacciones Muchísimo Porque el de Raúl Quimenez Con el América Ya es uno que subí por aquel entonces Saltó el copy Lo he tenido que volver a resubir Y digo, ya va tocando Y que luego haya gente Que me diga Que solo sé reaccionar Aunque sea un número mínimo Mira, ¿qué queréis que os diga? Muy buenas, compañero Vamos a dejar ya el vídeo por aquí Pero me gustaría Que me pongáis en los comentarios ¿Qué top 5 de mexicanos de la historia Pondréis vosotros? Los 5 mejores Yo pondría Hugo Sánchez Rafa Márquez Bueno, si veis mi entrevista Con Jorge Campos Veréis mi top 5 Pero bueno Me interesa saber vuestra opinión también Si consideráis Tan top Como yo lo he considerado Y lo que hemos visto hoy ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy? Y no mucho más, familia Que os suscribáis si no lo estáis Que me activéis la campanita Me encantaría llegar pronto A 600.000 suscriptores Que ahora estamos lejos Pero bueno Poquito a poco Nos vamos acercando a ese milloncito Que sería para mí Un sueño hecho realidad Y sin vosotros No sería posible Así que nada Despedimos el vídeo Os recuerdo que en la descripción Tenéis Aparte de mis redes sociales Para que me sigáis ahí Y me apoyéis más Y pueda tener un poquito más De contacto con las entrevistas Y tal En Instagram Seguidme por favor Os recuerdo que tenéis La página de camisetas baratas www.kidsfootball.com Con el código Zaba 10% de descuento Y que podéis conseguir Camisetas de la temporada que viene Por menos de 30 dólares A cualquier parte del mundo Calidad buenísima Esta camiseta Es de esa página Y es brutal Ahí Juventus con Gucci Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Os quiero familia Viva México Cabrones Venga con Zabalight Te mola el FIFA Pues a qué esperas Para darle al botón de subscribe De hace muy poco Este canal fue el nacimiento Y míralo A tomar monas de crecimiento El primero en subir La demo de FIFA 18 Trae las novedades Aún estando con números rojos Dejó mi trozo En forma de rap destrozo Y sacaba el vídeo De lo bueno Que se te hace corto Y cambio para el relevo No digas soltero Que está con Melanie En días prósperos Me quito el sombrero Pero tú no te quitas la gorra Estás fuerte En gimnasio y fútbol Si subes la bola No te lo veas No te lo veas